Ay, Dios mío. Andamos viendo este... El townhouse que mi hijo Noé quiere comprar. Andamos viendo distintas propiedades. Supuestamente este es que para una oficina. Para atrás está la yarda pequeña. La chimenea para la televisión. Un balcón como para unos enanitos. Está bien chiquitito. Más como para que le vengan aquí a dar serenata a Noela, Novia. Está bien pequeñito el balcón. La ventana para ver a la calle. La sala está más o menos de buen tamaño. La sala. Sí, la sala. Con otra ventana para la calle. Acá está otra ventana. Ahí está como... Esto es así como un estudio, pero se puede usar como una pequeña recámara. Comedor. Ahí está. Aquí está el baño, mira. Ahí va. La cocina. Este es granite. Está bien el material de la cocina. Me gusta para estar aquí lavando los trastes y estar viendo hacia la calle porque no está encerrada la cocina. Lo único que tiene es de que la estufa está chueca. Ahí están los primeros errores. Ahí está la estufa chuecada. Se les cayó, yo creo, o la compré a un de no sé qué uso. Se les ha de ver caído porque ahí se ve bien que está chueca. La cocina está en perfectas condiciones, los cajones. Una limpiadita medio sucios, muy sucios, ya me dejaron comida, me vieron con hambre. A ver si dejaron por aquí el tesoro. Mi hermana cuando compró el condominio, quitó una vez esa cosa y ahí encontró ahí dinero. La cosa esa para la grasa. El refrigerador se ve que trabaja bien y se ve que está bien. Se ve que prácticamente que no lo usaron mucho, hasta tienen todavía los plásticos. Miren, el refrigerador se ve que está bien. Aquí está para el agua, para los hielos. Aquí está para guardar la mercancía. Y aquí está un baño individual para, pues un baño, medio baño más bien. Está bien el bañito, está pequeño, pero es como para cuando viene visita. Esa es la sala. Para que es la calle, digo, la puerta para salir, para bajar. No sé cómo hacerle, porque mi hijo Jonathan no camina, está en silla de ruedas. ¿Cómo le hago para subirlo aquí? Tendría que entrar Jonathan, ese es el carro de Noé. Jonathan tendría que entrar aquí por el garage, es para doble garage. Porque por aquí sería imposible que Jonathan pueda entrar. Está muy bonito. Prácticamente es de dos pisos, pero hay que ir allá arriba, porque se ve como que fuera así, una, dos, tres. El basement está en el piso, en la tierra. No me gusta algo. Que está bien pegada las dos puertas. O sea, así como que no hay mucha privacidad del vecino. No, si yo me quiero sentar, supongamos aquí, a ver la tarde, al atardecer, pues, la otra persona que está entrando por aquí a esa puerta, pues, este, va a estar diciendo con permiso, o yo. Y, pues, aquí es para entrar a la sala. Noé, ¿puedo subir? Sí. No, 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 no. Esta casa, recuerda la que teníamos nosotros allá en Glendior Heights. Ay. Esta es una recámara. Una recámara. Con un closet. El closet está grande. Este closet está grande, prácticamente. Este closet está hasta como para hacerle una recámara, miren. En el caso de que hay visitas, como cuando mis padres se vienen a dormir conmigo, ponerles aquí una cama full. En caso de que las recámaras estuvieran ocupadas, o dejarles a ellos una de las recámaras. Y yo poner aquí una camita para venirme aquí a dormir, en caso de que tengamos visita. Aquí está este. Porque tiene ventana, me gusta. Porque tiene ventana. La recámara. Acá está otro closet. Para más ropa. Nada más de que no sé dónde. Ok. Ahí está. Ya prendí la luz. No la encontraba. Este es otro closet. A ver cuál de todos los hogares que andamos viendo es el mejor. Ay, Dios mío, qué alto está. En un incendio. Ay, no es que sea negativa, pero cómo me aviento. Está el tote. Este es el baño. Este es el baño. Ahí está medio manchadito. Hay que lavarlo bien. El baño se ve bonito. La regadera. Los cajones medios viejitos. Ahí está. Hay que pintarlos. Ay. Están quebrados. Los cajones están quebrados. Miren. Miren, por eso es bueno venir a ver. No, no es cajón. Ahí están los medio maltratados. Está maltratadito el mueble este. Muy maltratado. Solo que ando bien de carrera. No puedo darme el ojo de acá. Ay, qué miedo. Qué miedo eso está esto. Ay, qué es eso, Dios santo. ¿Qué es esto? Tiene luz. Ay, Dios mío, miren. Ahí hasta dejaron ropa los dueños. Ay, no. Aquí, miren. Ahí dejaron esos plásticos. Ay, los plásticos están buenos. Aquí dejaron este, un ventilador de ventana. Pues sí, porque no sé si ellos irán a regresar por sus cosas. Pero parece que ya se fueron. Ay, ay, ay. No puedo salir, me caigo. Esa es una recámara con esa cosa miedosa para meter. Me imagino que hay como trochiles. Ay. La luz, ¿cómo se apaga? Ok, ya apague. Esta es una recámara. Este es otro baño. Este es otro baño. También, medio marciano. Pero está bien. El baño, pues, tampoco es una casa nueva, ¿verdad? Aquí está otra recámara. También tiene buena vista. Esta es otra recámara con otro closet. Esta es otra. Y aquí está la otra. Dos recámaras de buen tamaño. Más o menos. Están las dos recámaras. Ya me voy. Porque vamos a ir a ver otros lugares. Que no puedo dar el lujo de estar viendo con mucha calma. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Que Dios los bendiga. Noé. Pues. El refrigerador, como que para impresionar, lo compra un medio de quinta. Miren. Ahí están las enchuecadas. Son refrigeradores que me imagino que para tus muebles, que compra un defectuosos. Miren. Ahí está la estufa. Ahí está la estufa toda enchuecada. Se ve que la han usado muy poco. Miren, están los cajones. Medios. Pues que nada más, cuestión de limpiarlos, ¿verdad? Está la estufa prácticamente nueva. Nada más que la compraron para poder vender, para impresionar, como dicen. Que diga uno, mira la estufa está nueva. Pues sin duda alguna, el dishwasher. Para lavar los trastes. A mí me gusta lavarlos aquí. A mí no me gusta usar esas máquinas. Ahí está. Pequeños detalles, ¿verdad? Pero para eso, cuando uno compra, pues hay que pedirles el descuento. Aquí está. ¿Te gusta? Está bonito, no. Tiene sus defectos, pero está bonito. Ya. Está bonito. Vámonos, no. Hay que hacer saberlos todos. Está bonito, ¿verdad? Sí. La sala. ¿Qué me gusta? El comedor está grande. ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. Está bonito. I like it. Sí, sí me gusta. Sí.